Mi nombre es Marta Alicia Ortiz García. Trabajé por tres años en la fábrica LD de El Salvador, porque soy madre soltera. En las prestaciones me quedan debiendo mil dólares. Yo vivo con mi mamá, mis hijos. Solamente yo que trabajo, porque mi mamá ya es una señora de 84 años. Tengo un hijo de capacidad especial. Me quedé sin el sustento diario de mi familia y lo peor es que ya no pude hallar más trabajo. Que yo pidiera que sí los ayuden y que se toquen los señores, los de corazón, para que los puedan ayudar. Somos 824 personas que necesitamos.